Música Raíces se puede decir que me catapultó como persona, nos permitió hacernos conocer más y dar a conocer nuestros productos hacia más personas. A nivel, ya digo, quizás Erick Panagri Pastelería era conocida a nivel de Guayaquil, pero no a nivel de provincias, a nivel de todo el Ecuador. Uno de nuestros mayores anhelos de abrir un negocio propio fue porque mi hijo Erick, en esa época tenía dos añitos, estaba muy delicado de salud. Entonces, para poder darle una calidad de vida mejor y poderle atender en lo que es su enfermedad, decidimos abrir nuestro propio negocio. Quizás personas que no conocían el trasfondo de nuestro trabajo, por medio de la difusión en los medios, han conocido cómo es nuestro trabajo aquí en el taller de producción. Tanto así que empresas importantes ahora han pedido nuestros servicios como proveedores de pan. Me comprometen, ya digo, a mí como persona, como profesional, en capacitarme más, en capacitar a mi personal y estar siempre comprometidos con la calidad. Invito a todos a creer en Raíces, porque Raíces es algo que nos abre las puertas al Ecuador y al mundo. Como personas, como emprendedores, como empresarios, nos permite crecer muchísimo. Gracias, señora Bray. Gracias, señora Bray. No vemos en Raíces.